¡Hey! ¿Qué pasa mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer una carrerita hermosamente hermosa. Sí, yo no sé por qué siempre suelo hacer los saluteos así desde el principio, pero bueno. Vamos a ver lo que se viene aquí chicos, que os recuerdo que os podéis suscribir que es totalmente gratis. Vale, hasta luego Johnny. Eh, os podéis... Ey, 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 Johnny, 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 Johnny. Ya, me pongo los cascos, así los escucho. Madre mía, proponemos los cascos, tío. Me he quedado así atrás. Pero no pasa nada. Si queréis jugar conmigo chicos, tenéis la aquí o abajo en la descripción. Que aún tenéis hueco para las personas que no están dentro, ¿vale? Pero por favor, si os metéis, por favor, por favor, ser activos. Que voy a empezar a hacer limpieza, tío, porque tengo muchísima gente dentro, pero que muchísima gente no juega. O que muchísima gente que le invito. Y es que no se une, tío. Y vamos a ver. Así me gusta. Mira, un suscriptor aquí es la primera vez que le invito, tío. Y no la pierdas. Así me gusta. Muchísimas gracias por estar aquí. Y aquí chicos, veis lo que tenemos al fondo, ¿no? No, hola, tío. No, tú siempre estás, Johnny, hombre, ya lo sé. Gracias, gracias. Hasta luego, Johnny. Luli. Es un... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Un Batman, no? Se llamaba así, creo que es. ¡No, tío! ¡Párate, párate, párate! Vale, vale. ¡Mierda! Se va a cagar el Adrián. Sí, sí, ya verás. Esa carmela... No, 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 no. Es que el Adrián, tío, es muy mala persona, tío. A ver. Corre, corre aquí. Es que, tío, todo el rato me lo estoy saltando, tío. ¡Huy el Adrián! ¡Huy el Adrián! ¡Huy el Adrián! ¡Toma, hasta luego, Adrián! ¡Y yo caigo bien! ¡Sí! ¡Y yo es que no! ¡Y me fui! ¡Lol, tío! Me he caído bien. Pero creo que todo el mundo ha cogido el punto. Creo que todo el mundo ha cogido el punto. Adrián también lo ha conseguido, tío. ¡Lol! Pero es que mala suerte pasar por el lado de ti y no pillarlo. En serio, ¿eh? ¡No, tío! Es imposible, tío. Esto, ¿eh? Es imposible. Es difícil, pero no imposible. ¡No! ¡Buah, tío! Yo esto lo veo... Yo esto lo veo muy difícil. Hay que echarse muchísimo, pero para atrás, ¿eh? Todo el tope que puedas, tío. Porque no llega. Te despegas de la pared. Así que... Y encima he puesto dos vueltas, tío. Vale, vale, vale. Creo que he conseguido la técnica. Creo que he conseguido la técnica. No hace falta irse hasta el fondo. Sino que ir bien pegado. No, no. Hace falta ir hasta el fondo. Nadie me ha pasado. Hace falta ir hasta el fondo. Y coger toda la mancha. Es que, tío. Aquí hay gente, tío, que... Se le va de la cabeza porque, tío. ¿Qué hacéis tirando granadas aquí, tío? Si estamos todos juntos. ¿Alguien ha pasado? No. Creo que no. Nadie ha pasado, creo. Ojo, ahora sí. ¡No! ¡No! ¡Por los pelos, tío! Pero ya, 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 ya. Tengo el tranquillo. Y que nadie lo está haciendo. Solamente lo estoy haciendo yo, esto. No, pero estoy por los pelos. Estoy por los pelos. Ahora sí. Ahora no. ¡Ahora no! ¡Por favor! Por los pelos, tío. No pongáis minas, tío. Estamos todos juntos aquí, tío. Vamos, 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 vamos. Yo estoy el que más me estoy acercando. Si no me equivoco, tío. Ojo, porque ahora, ahora... ¡No! Es muy difícil, tío. Muy, muy difícil, tío. ¿Se le ha pasado alguien ya? ¿Se le ha pasado el Adri, tío? ¿Se le ha pasado Adri, tío? ¿O se lo pasa uno ya? ¿O se aleja? ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Me lo he pasado, me lo he pasado! ¡Uy! El Adri, este es un guarro, chaval. El Adri, este es un puto guarro, tío. El Adri es más guarro, tío. A ver. ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! Vale, por lo menos voy segundo. A ver. Es muy difícil. ¿Y por qué me metes? Es que, tío. ¿En serio, tío? ¿Que esto le pasa a mí? ¡Vamos! ¡Levántate, coche! ¡Me cago en el Adri, tío! ¡Qué pesado! ¡Con las minitas! ¡Madre mía, tío! ¡Ya verás! ¡Pobrecito de ti! ¿Cómo te alcance, tío? Voy a gastarme los 25, o sea, 4 en ti, tío. ¿En serio? Ahora sí que me lo gasto, tío. ¡Ahora sí que me lo gasto, tío! ¡Pesao! Ya verás. Ahora sí que se va a cagar el Adri, tío. Ahora sí. Me ha cansado, tío. Ya verás. Pobrecito de ti cómo te alcance, tío. A ver. Camilo. ¿Se listo? ¿Qué tienen que pasar por aquí? ¿Sí o sí? ¡Madre mía! Pero sé listo, pero no te choques, por favor. Aquí le dejo otro. ¡Te regalito, tío! ¡Le estoy dejando varios por ahí, tío! Porque sé que hay que volver por ahí. Porque puse dos vueltas. Y ya este por aquí ya sería jugármelo muchísimo, tío. A ver. Primero doy la vuelta, tío. Y ya luego, si quieren, me la juego. Pero de primero, de primero, tío. Lo tengo que fichar. Lo tengo bien fichado ya. Los demás no sé si habrán pasado ya o no. ¿Habéis pasado alguno? Bueno, sí. Han pasado algunos. Otros no. Así que venga. Segunda vuelta. Y a ese lo tengo ya fichado, tío. Ya verás, como te atasques, tío. Te voy a amargar la carrera. Si quedo en EF me da igual. Y sé que me está escuchando. Lo sé que me está escuchando. Porque tiene el micro. Adri tiene micro. Pero no habla. No habla. A ver. Vamos allá, Adri. Vamos allá. Te tengo al ladito. Muere, Adri. Muere. Muere. El que ríe último ríe mejor. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ojito. El que ríe último ríe mejor. Vamos. Vamos. Lo tengo al ladito. Lo tengo al ladito. Vamos allá. Uy. Uy. Uy, Adri. Uy, Adri. Oh. No puede ser verdad. Me fui. Me fui. Me fui. Me fui. Ahora sí que el Adri se me fue, tío. Ojo que sí le doy. Uy. Uy. Ojo, 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 ¿eh? El Adri se puede alejar un poquito. Pero aquí... Aquí depende todo. Me lo voy a intentar pasar a la primera, tío. No, me lo pasé, tío. Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé. Eres tú, Adri, ¿no? ¿Verdad? El que me está hablando. Me cago en tu cabeza, Adri. Se está riendo aquí, tío. Madre mía, tío. Adri, me has matado, pero yo ya me lo he pasado. Yo ya me lo he pasado. La, la ida. Ahora solamente me falta la vuelta. Y sabes lo que pasa, ¿no? Sabes lo que pasa si paso, ¿no? Me dice que no ponga ninguno. O vuelas o vas a morir bastante. A ver, vamos allá. No, tío. Es que ahora va a ser complicado porque solamente estoy yo en la otra plataforma. ¿Y va a estar pasando él? No. Vale. Espérate. Dímelo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Oh! Es que, tío... ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Dime. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya puedo gritar! ¡Primera! ¡Ja, ja, 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 Pero las demás que he puesto no las vas a esquivar Yo ya he llegado a la meta Yo ya he llegado a la meta, chicos, pero ¿sabes lo que va a pasar, no? ¡Que ha reventado a Adri! ¡Qué bonito, tío! Adri, Adri, una cosa El que ree último, ¿cómo va a reír? Mejor, ¿verdad? El que ree último ree mejor, ¿no? Mira, me ha matado, vale, me ha matado Me ha jodido bastante Pero ¿qué pasa ahora? Yo primero le estoy matando Y voy a llegar a la meta en 3 2, 1 Meta No, no, no te voy a esperar Bueno, chicos, espero que a ustedes les haya gustado esta recopilación Me digo recopilación Madre mía, chico, las recopilaciones con esta partida Que tenía un Pac-Man No sé si se pronunciará así El correo O como soy Es que no me acuerdo del nombre Pero gigantesco Que al final me ha gustado, ¿vale? Y también el que ha reído El que ree último Ríe mejor, ¿no? Así se suele decir Así que, chicos, tenéis mi crío abajo en la descripción Suscribiros si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook La mejor vuelta la tengo yo como siempre Y nos vemos en la próxima, chicos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!